Andale parientazo, ahora si venimos con otro corridazo, compa Paco Ahora acompañado de mi compa masacre viejo Perfilado ha sido por nombre, algo de la pluma del viejón De lo que se me dice más o menos parientazo Puro bandera grande viejo Compa masacre, puro Nayarit y Chito Y ahí va el culatazo viejo Perfilado, manejando grupos peligrosos Y lucifilado, a dar un cintito un día Mocno hay como las colombianas Siete viajes son por años Dando sin prejuicio lo que provocaron No me ocurre no querer hablar El que te sabe que yo conmigo Y la verdad no puedo yo quejarme Mientras hay apagastar y fiesta Dime, que la vida siga buscándome ¡Caño! Puro Paramo, California, viejito Puro Foxy, masacre ¡Caño! Y arriba la bandera, carnal ¡Vámonos viejo! Viajes por la europea De un culito bueno Como sea que sea Se enamora la vieja Porque traigo el tweet de Valenciaga Por mucho somos juzgados Juzgados, solo no porque ven de pasado Tanto que le batallé Y ahora contando billetes a cien Y la verdad no puedo yo quejarme Mientras hay apagastar y fiesta en mí Que la vida siga buscándome Puro Baramo, California, viejo Puro Baramo, California, viejo ¡Ay, ay, ay!